¡Pum! ¡Hostias! ¡Pues ya estáis en mi sección! Meloni-chan nos bendice a todos y a todas. Desmontando la ultraderecha... Se ha quedado ya. Esto es Lore ya puro de los desiertos. Esto es Lore. He hacer 200 imágenes de esas, y vocecitas, y esto va a ser ya el dominio de Meloni-chan. Desmontando a la ultraderecha, esa sección donde cojo Vídeo, discurso, texto Para lo que me salga de las narices Y lo intento Desmontar Traigo aquí no cualquier cosa, evidentemente Si no, que tengan elementos Que tengan relación con la ultraderecha ¿Vale? No necesariamente la persona que sale es ultraderecha Pero si lo que dice es un poco fascistada Intento que lo sea Si no, no lo traigo aquí Como siempre, máximo respeto a la persona que traigo No, no es Federico Jiménez de los Santos No sé quién coño es, la verdad Es alguien que ponen de libertad digital Para que haga como que es de algo muy serio E imparcial, pero es terrible Es terrible, no es alguien conocido Como tal, no es una personalidad conocida Pero sí, me interesa mucho esta sección De libertad digital, un medio Es claramente escorado a la derecha Que se note la ironía, el sarcasmo La insidia Y intenta sentar cátedra con vídeos muy cortos Pedagógicos Cargados de, en mi opinión Ciertas falsedades Meloni-chan, el dibujo es de estilo japonés Pero el chan es de origen chino Me da igual de donde sea el origen Se ha quedado para siempre Meloni-chan, te quiero Bueno, ¿por dónde vamos? Hay que decir por el chan Desmontando, desmontando Claro Van de listos Y van a intentar explicarnos un poco Van a resumir en 11 minutos y 3 segundos El conflicto de Israel y Palestina En toda su historia A ver qué encuesta habéis abierto aquí Adrián lo para en... Me ha hecho comer los huevos, eh La mitad el chan me va a comer uno Y la otra mitad me va a comer otro Van a hacer revisionismo Van a hacer de todo Libertad digital, izquierda radical Sí, sí, sí Bueno, habla evidentemente Es que somos la hostia Te queremos, Adrián Ya lo sé Ya lo sé que me queréis Aquí ha sido un reto personal Que he descubierto ¿Cuánto tiempo podemos estar sin hablar de Israel? ¿Cuándo estén de intopi? Exacto Cuando digo Podemos estar hablando de Vox y de Polonia Exacto Exactamente 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 No, la semanita que viene Ya seguramente haremos programita Que estará todo más mascaíto Pero el desmontando Tenía que ser de esto Que voy a desmontar de Polonia Ya lo sé De la ultraderecha Y por cierto Tenéis un mapa estupendo En el descubierto Un mapa de la ultraderecha Que tengo que actualizar Con los resultados electorales De Israel y de Polonia Pero es muy interesante Podéis ver un mapa muy ampliado De todos los partidos de extrema derecha En todo el mundo Por cierto Este domingo se vota en Argentina Sí, de hecho Me hubiera gustado hacer un directo sobre Argentina Pero se lo voy a dejar a Julián Que yo quiero hablar de Israel No, pero bueno Como noticia lo comentaremos Igual podemos hacer un desmontando Sobre Argentina Haremos cositas Haremos cositas Que me distraéis Voy a poner el vídeo de este señor Yo no soy un entendido en Israel Ni en cosas de estas Pero creo que hay cuestiones Que son un poco básicas Cuestiones que son de discurso De argumentario Y yo creo que este señor Miente en cositas Miente en... No es que miente Tergiversa Ve el lado que le interesa Obvia datos Muchas gracias Muchas gracias Por compartir el mapa De la extrema derecha Me costó mucho hacerlo Y no lo ve nadie Me voy a enfadar Totalmente Además Esto iba a ser el descubierto inicialmente Ojo Ojo que el descubierto Iba a ser esto Imagino que con más Información Pero esto Esa idea Sí, sí, sí Me gustaría Me gustaría hacer un glosario Con todos los partidos Con un poquito de Una definición de cada uno Categorizado por corrientes Pero bueno Poquito a poco Todo llegará Todo llegará Voy a poner el vídeo A ver cuando lo paro Voy a intentar pararlo Cerquita No se quede muy lejos Tengo ya preparado todo Para desmontarlo 11 minutos Que llevo ya dos desmontando Que duran 200 años 200 horas Exacto Por cierto De la semana pasada Lo tendréis Mañana por la mañana Subidito mascarito Para todo lo que los perdisteis Y le estamos añadiendo A todos los vídeos Que resumimos Un poquito de edición Para añadir contenido Añadir material Hacerlo más divertido Tenéis que verlo Suscribiros Dar la campanita Y decirme Que os parece Por favor Que aquí somos bastante divertidos Exacto Ya estamos Exacto Añadir a tenis faena Vamos para allá Exacto Pasaremos examen Sí Si no Pues me lo lichanos castiga A ver Que suba el volumen A esta mierda Pali nos dice Tengo la pestaña de YouTube Abierta pendiente desde ayer Muy mal Muy bien Por Pali Y muy mal por Adrián Por no subirlo Te voy a matar Totalmente A ver Está violento Adrián En los directos Está mucho más violento Que en la vida real No es para nada así Que va En los directos Se pone Se pone extremadamente violento No sé que le pasa Si se tiene buena gente Se toma un monster Antes de entrar No Lo van a prohibir en Galicia Lo que tú Lo hubiera hecho el PSOE Ya estaríamos con gobierno comunista Y censura Y aquí no pasa nada Yo tomo café Pero Es verdad Es cierto Tengo café Pero un monster No es suficiente Lo de siempre No insultemos Respeto máximo A la persona que sale No ir a su medio A decir nada A comentar nada Bueno Es un medio de comunicación En principio Nada contra ellos Pero bueno A ver qué dice Por cierto Este vídeo Ya sabéis que no se va a monetizar No se va a monetizar Porque no lo van a decir Pero bueno Vamos para allá va Vale Se llama Carmelo Jordá Es redactor jefe Ah es Mito Cayo Es Mito Cayo Pero en otro medio Hola ¿Qué tal? A ver qué dice Ahora se ha montado Se ha montado desmontando Como yo Solamente que se está Ultra financiado En otros infra financiados Exacto Él es Israel Nosotros somos jamás A ver Él lo sale ganando Él lo sale ganando Con la comparación Pero otros tampoco No, no, no No, no No hay que decir nada Aparte este tío Se crea lo que dice Ya está Una de las razones Por no decir La principal razón Que se está utilizando Para justificar La barbaridad Que ha hecho jamás en Israel Vale Pues ya lo paro Una de las razones Que se está utilizando Para justificar La barbaridad Que ha hecho jamás A Israel Meek Falso Nadie está justificando La barbaridad Que ha hecho jamás En ataque a Israel Él te lo suelta Es Yo El hombre de paja Voy a fabricarlo ya Lo lanzo Y ya está Ya por soltar La basura Menos de 5 segundos Que ahora que he perdido La encuesta Tiene 11 minutos La barbaridad Tiene que soltarla pronto Para que no lo demos cuenta Ha batido un record Absoluto Absolutísimo Lo que se está Escribiendo Argumentando Para justificar La barbaridad De jamás A Israel Que nadie Justificando nada Dejar de inventaros Que la izquierda Justifica a jamás La izquierda Explica Describe A jamás En todo caso Pero a nadie A nadie nos gusta Que se haya metido A matar civiles Y a matar gente inocente A nadie le gusta Aquí lo he dicho antes Jamás Aprovecho y lo digo Y lo repito Es un grupo yihadista Que tiene un brazo armado Que son las brigadas De nunca me acuerdo el nombre Y junto a otros grupos De diferentes ideologías Han hecho el ataque A Sobre todo Por la acción civil de Israel Que está fatal Está mal Pero jamás No deja de ser Un grupo radical yihadista Y como tal No debería de existir Vamos a preguntarnos Porque hay grupos armados En Palestina Que además Al no ser un estado reconocido O ser un estado reconocido De manera limitada No tiene ejército Tiene grupos armados Que definen el territorio Y de si conviene o no Llamarle terrorista Por este motivo Que jamás Además es una organización Que reúne a varias organizaciones Y unas tienen carácter político Otras carácter social Otras carácter cultural Otras carácter administrativo Y otras carácter Ofensivo Militar O como lo quieras llamar Jamás sería el brazo político Vas a intentar Concretar las cosas Oye claro Si gente de tu medio O afina a ti O a este medio Le llama A Bildu Terroristas Evidentemente jamás es Vamos El demonio en la tierra Evidentemente Evidentemente Jamás es la extrema derecha De Palestina Sí Sí Sería una manera de decirlo Sería una manera de decirlo Jamás es de derechas Claro que sí Hombre de paja Claro Aquí ya te dice No es que la izquierda Justifica el ataque Que no justifico nada A más a una rave Que dices Podría haber estado yo ahí De rave Ay hola Me secuestran O sea no Sabes O sea terrible Te secuestran con suerte Ojo eh Terrible Vale aquí lo decimos Hemos hecho un comunicado En el descubierto Condenamos la violencia De jamás Ahora bien La entendemos Dentro de un contexto Aquí Intentas explicar algo Ya lo estás justificando ¿Sabes? Luego hay nazis en Vox Pero Vox es de extrema derecha Bueno Dicho esto Un día desmontaremos a jamás Para que se queden tranquilos Cuando jamás gane la guerra Y abro un paréntesis Ya hay que ser mal nacido Para justificar esto Sea como sea Ahora nos insulta Pero bueno Como no hemos justificado nada Aquí nadie es un mal nacido ¿Vale? Va Es la sección Políticamente correcta De libertad digital Pero ya te llama mal nacido Está bien eh Maravilloso Vamos a seguir Trece segundos Ay Dios mío Que Israel habría venido a ocupar Un país Un algo que había allí Que era Palestina Y había echado a los palestinos En este proceso Esto es una mentira histórica Y es una mentira histórica Que se representa sobre todo Por un mapa Que se ve continuamente En internet Y en las redes sociales Que es el que estáis viendo ahora En la pantalla En el que aparece pues eso Una Palestina previa Y a partir de ahí Como Israel Ha ido Comiéndole terreno Como si fuera un cáncer Porque incluso la representación Es así como Para dar esa imagen Bien Vamos a desmontar esta mentira Y vamos a desmontar Contando la historia Y contando la historia verdadera Y esa historia verdadera Empieza Por una afirmación Que puede parecer Pues puede llamar mucho la atención Pero que es la cruda realidad Palestina No ha existido Nunca Nunca ha habido una entidad Que tuviese ese nombre Y que se refiriese A ese espacio Digamos Entre Jordania Siria Líbano Egipto Y el mar Mediterráneo Allí nunca ha existido nada Que se llamase Palestina Ha existido una región De diferentes imperios A lo largo de la historia Llamada Palestina Que ocupaba ese espacio Lo ocuparon por supuesto Los romanos primero Cuando acabaron Con el reino judío No Los romanos primero no Yo diría que Los filisteos Los asirios No Los romanos llegaron Tirando a tarde Obvio que sí Que existió un reino judío Y eso es historia Y estuvo allí Pero Adrián La historia empieza con los romanos Es Europa Con V Europa La cuna de la civilización moderna Sí Bueno aquí tiene razón De que luego fue El imperio bizantino Pero primero fue Creo recordar No Eso fue después La siria La siria palestina Que vino cuando lo ocupó El imperio otomano Que era una región Evidentemente Y antes sí que es cierto Que existió El reino de Israel Antes eran los estados Filisteos Creo que se llamaban Y de ahí deriva El nombre de Palestina Exacto Mira lo estoy diciendo Por el chat Los estados Los filisteos Que es el antecedente De lo que luego fue Palestina Pero de todas maneras Lo que estás diciendo Incluso aunque fuera cierto Técnicamente podría llegar a serlo Podría llegar a entender por donde vas Tiene un pequeño problema Que da igual Que da igual Porque tú estás diciendo Que hay un mapa Que es fake Que es este Vale Pero es que en ese mapa Ese mapa La gente que lo hace Está pensando En lo que es Palestina Cuando Empieza a llamarsele Palestina Es decir A partir del mundo moderno Es decir Del año 47 Que es cuando la ONU Reconoce En una resolución Al estado palestino Entonces ¿Qué mierda me estás contando? Porque dices que esto es fake Si a partir de Cuando estos mapas Se crean Ya está reconocido El estado palestino Por las Naciones Unidas Claro Luego Israel se lo pasa Por la piedra Ya lo sabemos Otra cosa Es que el estado No haya llegado a formarse Porque hubo una guerra Israel invadió Y todos los conflictos Que pasarán después Pero ya había un mandato De la ONU Donde Para solucionar el problema Que había ahí Que viene de lejos Dividía el territorio En dos estados Que es el que sale En el segundo mapa Entonces ¿Qué mierda me estás contando De que el estado Nunca ha existido? Luego podemos hablar De la movida De las naciones Sin estado Es decir ¿Habría algún problema En reconocer Por ejemplo Al Kurdistán Como un estado? Es que nunca ha existido Como estado Bueno Pero existen como pueblo Cuando dicen Cataluña nunca ha sido Un estado Bueno ¿Y qué? Es que tiene que haber existido Un estado previo Para formarse un estado nuevo Porque España Hasta el año 1500 y pico O sea Tú te estás remontando Al imperio romano Para justificar esto Y España no existía Desde el año 1500 O sea ¿Qué cojones me estás contando? Es que además Las reivindicaciones Del pueblo palestino Se remontan sobre todo A esta resolución Evidentemente Hay muchos problemas antes Históricos Lo que tú quieras Entre árabes Judíos Lagares Y los parió A veces tenían razón unos A veces tenían razón otros Pero para justificar Que tú dices Que no es justificar La barbaridad Que está haciendo jamás No nos basamos en esto Esto es un mapa Esto no es nada Nos basamos No sé En crímenes de guerra No sé Es que de verdad Yo Yo alucino ¿Sabéis de dónde viene Ahora que estáis hablando De Hispania y de Iberia? ¿Sabéis de dónde viene El nombre de Hispania? Fan fact con Adrián Bueno Mientras lo averiguáis Sigo poniendo el vídeo De los griegos Sí, claro De tu madre No, de los griegos no Una Palestina previa Y a partir del ráneo Allí nunca ha existido Nada que se llamase Palestina Ha existido una región De diferentes imperios A lo largo de la historia Que ocupaba ese espacio Lo ocuparon Por supuesto Los romanos primero Cuando acabaron Con el reino judío Que sí Que existió un reino judío Y eso es historia Y estuvo allí Y luego Pues fue parte De otros imperios Del imperio bizantino De distintos califatos Fue también Más o menos Por esa zona O en parte de esa zona Donde estuvieron Los reinos cristianos De las cruzadas Pero eso No tenía absolutamente Nada que ver con Palestina Y luego Seguro que no O sea Seguro O fue una parte Del imperio turco Una parte del imperio turco Y esto es Yo creo que simbólicamente Tiene su interés Que ni siquiera Era una provincia Es decir Era una parte De la provincia De Siria Que tenía capital En Damasco No había Insisto Palestina Se le llamaba La Siria Palestina Pero vale Ocurría Mientras Palestina Como os digo No existía Como una entidad O como un organismo Ni mucho menos Como un estado Era una zona En la que no había Ni siquiera Demasiada población Era una zona Bastante despoblada Y al mismo tiempo A finales del siglo XIX Se empieza a mover Lo que le llaman El movimiento sionista El movimiento sionista Dice que el pueblo judío Debe tener un país Debe tener un estado Y que el mejor sitio Para ese estado Es Como no El sitio del cual En el que habían salido Los judíos El sitio donde tuvieron Su reino En la antigüedad No No exactamente No exactamente No hay una coincidencia exacta Los sionistas No se basan En el reino Que tuvieron En la antigüedad Se basan En dos citas bíblicas Una del éxodo Y otra del génesis Para establecer Lo que llaman La tierra prometida Y básicamente Según el éxodo Es un territorio Más o menos pequeño Que se corresponde Con lo que hoy es Palestina Con lo que hoy es Israel Y según el génesis Quiero recordar Es un territorio Como mucho más grande Vale No recuerdo ahora Cuál es el nombre En hebreo El Erez Israel O algo así creo que se llama La tierra prometida Y lo que empezaron a hacer Es que como a los judíos No los querían ni en su casa Porque había Habido siempre mucho antisemitismo Y el antisemitismo No es por nada El antisemitismo Es una cosa Del cristianismo Por cierto Por cierto Porque el cristianismo Tenía un montón de normas Sobre todo Acerca del comercio Y el judaísmo No tenía esas normas No las tenía Pues básicamente Estos bíblicos Diferentes Y en libros diferentes Y dado que A los judíos Se les iba expulsado De las comunidades cristianas Tenían sus propias normas Y una de sus actividades Era el comercio Lo que se llamaban Lo que los cristianos Llamaban la usura Etcétera Y de ahí viene Muy buena parte Del antisemitismo Que hemos celebrado Hasta el día de hoy De ver a los judíos Como nómadas Que van por ahí Timando, etcétera Un poco como les pasó A la India gitana Exactamente igual Exactamente igual Pero empezaron los cristianos A hacer esto Ojo Luego ya vinieron los árabes Y remataron la faena Pero que lo sepas Que lo sepas Y lo de regresar A la retina prometida Está basado En textos bíblicos En textos religiosos O sea El sionismo El voto del sionismo Es religioso Es un fundamentalismo Del judaísmo Cojones No tiene nada que ver Con el antiguo reino de Israel Y lo que empezaron a hacer En el siglo XIX Con el Teodor Gels Y todo esto Es empezar a comprar tierras A los árabes Que se llaman ahí Para emigrar Labrar sus tierras Y hacer sus movidas Y empezar a emigrar ahí Porque los estaban expulsando Bueno, no expulsando Pero discriminando De todas partes Porque el antisemitismo Se dedó a gran escala Y vamos Y prejuicios antisemitas ¿De dónde sacó el nazismo Los prejuicios antisemitas? Claro Y la población judía Empezó a aumentar De manera progresiva En ese sitio En ese sitio ¿Cómo son las cosas Que gente sionista Sobre todo La más radical El llamado sionismo revisionista Se basó en las tesis Del nazismo De la raza aria Del supremacismo Para defender La nación De la tierra prometida En Israel Y que estuviera Fuera árabes Fuera Y todos fuera Para tener una raza Pura judía De hecho Fin Uno de los que Dirigió Dentro del concesionista Un tío que no Acuerdo ¿Cómo se llama? Que de alguna manera Hizo de intermediario Entre la compra Y la venta de tierras Llegó a conocer A uno de los aprendices De Heinrich Himmler ¡Ojo! Luego Se hicieron amigos De los árabes Los nazis Amigos no Se llegaron a ver Para ver qué pasaba Con los judíos Asentados allí En Palestina O sea que ¡Ojo! Sí Además que llegaron Acuerdos con la alemana nazi De si se largaban La alemana nazi Podía ayudarles Claro Porque después De la primera guerra mundial Cuando el imperio otomano Se va a tomar por culo Aquello Reino Unido Se hizo cargo De De Jordania Y de lo que se llamó El mandato británico De Palestina Y durante la segunda guerra mundial Hasta que no acabó La segunda guerra mundial Gran Bretaña No dejaba A judíos Emigrar a Israel ¡Ojo! ¡Ojo! De hecho que eran enemigos De los nazis Entonces Vamos a contarlo todo Aquí todos tenemos mierda Que sacar Ah Todos son amiguitos de Israel Es que Tócate los cojones Es decir Lo que hoy es Israel Ese territorio Que algunos dicen Que era Palestina Allí En esa zona Siempre hubo judíos Pero A partir de que empieza El sionismo Y sobre todo En la primera mitad Del siglo XX Empiezan a ir más judíos Empiezan a ir más judíos Y empiezan a comprar Legalmente tierras Ojo Iban judíos Como iba gente De otras partes No toda la inmigración A esa zona Del Mediterráneo Fue judía Pero bueno El caso es que Allí como Que seguía siendo parte Del imperio otomano El imperio otomano Se desintegra Y que tenemos allí Tenemos Palestina No tenemos Palestina Tenemos un mandato colonial Es decir Toda esa zona Se divide entre El mandato británico De Palestina Se llamaba Diversas potencias coloniales Siria por ejemplo Es una zona Que le toca a Francia Y Francia Tiene la administración Lo que llaman El mandato De administrar esa zona Lo que hoy conocemos Por Palestina Es el Lo que conocemos Por Palestina Israel mejor dicho Es lo que llaman El mandato británico De Palestina Que se le puso ese nombre Y no comprendía Solo esos territorios ¿Y por qué se le puso ese nombre? Se aburrían Oye ¿Qué nombre le ponemos? Mira Vamos a elegir cada letra Al azar Venga Tira al lado Mira Salió la P Pues la siguiente Tiene que ser vocal Venga Va por favor Ay No había ninguna zona Que se llamase Palestina Lo que había Era un mandato británico De Palestina Y tú Pero a ver ¿De qué me ocurrió convencer? Hostias Es que te cagas Te cagas ¿Habéis dicho ya lo de Hispania? ¿De dónde sale el nombre de Hispania? Nada No tenéis ni idea Ni idea Adrián Ni idea Bueno Hispania significa Algo así como Tierra de los conejos Ah no Eso lo han dicho Lo han dicho Ah lo han dicho Ah pues no lo he visto Pues sí Es por eso Y es curioso Porque los españoles Somos los únicos En todo el mundo Que comemos conejos Ah Pues a lo mejor Tiene que ver Es verdad Claro que tiene que ver En muchos pueblos Eso es una plaga No hay ni idea de la plaga Mi propio pueblo Por ejemplo Están catalogados como plaga Porque se lo comen Todos los cabrones Y los reyjindan todo Ahora quiere un conejo Bueno Pues eso El mandato británico De Palestina Ah lo has dicho antes Lo has dicho antes Juan Carlos From Spain A ver Meloni Chante Bendice Por tu respuesta Sigamos con el vídeo Con arroz Están que temías Respeto Que aquí uno es vegetariano A ver El conejo Está bueno No es pollo Pero bueno No tenemos Nada Meloni Chante Retira la bendición No No